Jesucristo, tú eres la roca y el castillo de mi salvación. Cristo, tú eres el camino, la vida y la verdad. Eres mi fuerza y roca y mi libertador, tú eres mi gozo. En ti, Señor, confío por mi salvación, manténme en tu santidad. Me provees toda tu paz cuando el mundo causa mi dolor. Cambias toda mi vida con gozo y te adoro con mi corazón. Eres mi fuerza y roca y mi libertador, tú eres mi gozo en mi corazón. En ti, Señor, confío por mi salvación, manténme en tu santidad. Te doy gracias por tu fuerza que provees siempre para mí. Siempre me das paz, gozo y amor que tu Espíritu da para mí. Eres mi fuerza y roca y mi libertador, tú eres mi gozo en mi corazón. En ti, Señor, confío por mi salvación, manténme en tu santidad. Me acudo siempre a ti en felices tiempos y en dolor. En ti, Señor, confío por mi salvación, manténme en tu santidad. En ti, Señor, confío por mi salvación, manténme en tu santidad.